Esta semana se celebró el Día del Árbol y del Agua y por eso es que les queremos rendir un homenaje. Y es que a través de ciertas imágenes queremos que ustedes puedan apreciar y puedan junto a nosotros decirles gracias al agua y gracias a los árboles, a estos elementos de la naturaleza que permiten nuestra vida en la tierra. Con esto nos despedimos hasta la próxima semana. Buenas noches. Y en un momento más, noticias. Entre la luz aparece, entre valles, montañas y piedras se escurre la gota, la que inicia todo, la que con su vida da la vida, que con su transparente alegría enciende el bosque a su paso. Esa agua pura que forma los ríos, que son las venas, que son la sangre de la tierra. Y él, majestuoso, la mira, pasivo, inmóvil, se nutre de su verdad, de su energía, con la quietud de la eterna sabiduría. Aloja en sus ramas la vida, refugio de miles de almas encendidas. Implacable seda que moldea a su antojo la roca. El árbol, la savia escondida entre miles de hojas. El agua, la vida. El mejor programa de la televisión. Mastercard.